La moderna república de la India nació en 1947, pero el país ya se había despertado 50 años antes, sobre todo por una inglesa algo excéntrica, de la que se dijo que nadie hizo tanto por revivir el orgullo indio, por su legado religioso como ella. Se trataba de Annie Besson, cuya extraña carrera comenzó en la década de 1870. Su nombre de soltera era Annie Wood, hija de una viuda pobre pero distinguida. Recibió una educación escasa. A los 19 años, llena de devoción por Cristo y deseo de servir, hizo lo que todo el mundo creía obvio que haría. Se casó con un clérigo, Fran Besson, y se fue con él a una parroquia rural en Lincolnshire. En las aldeas de los alrededores de Sipsey, conoció los terribles sufrimientos de los campesinos pobres. En una cabaña encontré cuatro generaciones durmiendo en una habitación. El bisabuelo y su esposa, la abuela soltera, la madre soltera, el niño pequeño y tres inquilinos completaban la historia de ocho seres humanos apiñados en un lugar así, sin apenas ventilación. Otras cabañas eran chamizos que dejaban pasar la lluvia por sus techos rotos, y en donde el reuma y el paludismo convivían con sus moradores humanos. ¿Qué podía hacer yo sino simpatizar con los trabajadores que trataban de mejorar la vida de estos pobres? La situación de los pobres y la larga y penosa enfermedad de su primer hijo minaron su creencia en la justicia de la vida. Además, al parecer, su marido era una bestia y su matrimonio iba mal. Annie Besson comenzó a perder su fe. La agonía de la lucha estuvo presente en los primeros 19 meses. Nadie que no lo haya sentido conoce la terrible angustia que aflige la duda sobre el alma sinceramente religiosa. Todo parece hundirse. ¿Es el todo un ciego azar? ¿El choque de fuerzas inconscientes? ¿O somos nosotros los juguetes sensibles de un poder omnipotente que se divierte con nuestra agonía? Annie tenía un espíritu activo, curioso. Quería respuestas, quería actividad. Las limitaciones y frustraciones de la vida de una mujer casada en una remota aldea en el campo se le hacían insoportables. Le preocupaba la Biblia, le preocupaba el sufrimiento humano, el castigo de Cristo, el infierno. A través de la lectura de los teólogos liberales consiguió mitigar las viejas, contundentes creencias evangélicas en las que se había educado. Pero el alivio fue sólo temporal. Por aquel entonces sus ideas se movían en una dirección humanista. Un día se encerró en la iglesia y sintiéndose ridícula subió al púlpito e intentó hablar. ¿Qué tenía ella que decir? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Un paraíso en las nubes? Yo apunto a uno alcanzable en la tierra. ¿Qué? ¿Sirves con entusiasmo a un Dios desconocido e invisible, en cierto sentido sólo la sombra proyectada de tu propia imaginación? ¿Y tan sólo puede servir fríamente a tu hermano que ves a tu lado? Si quieren inspiración para sus emociones, sus sentimientos, tal vez será mejor que se atengan a su Biblia y a sus credos. Pero si quieren inspiración para funcionar, váyanse a las calles del este de Londres o a las callejuelas de Manchester. Te mueven a compasión ver las heridas de Jesús muerto en Judea hace ya tanto tiempo. Y sin embargo, no te dicen nada las heridas de los hombres y mujeres que mueren en la Inglaterra de hoy. Te ofrezco ideales en tu homenaje. He aquí la verdad para tu señora a cuya exaltación dedicarás tu intelecto. Nunca olvidaré la sensación de poder y de gozo que me invadió cuando mi voz se difundió por las naves de la iglesia y de mi pasión brotaron frases serenas. Sentí que todo lo que yo quería era ver la iglesia llena de rostros arrobados en vez del vacío de los silenciosos reclinatorios. Y como en un sueño, la soledad se pobló y vi caras que escuchaban y ojos sábidos, mientras brotaban espontáneamente de mis labios frases y propias entonaciones resonando en las columnas de la vieja iglesia. Supe que en verdad el don del habla era mío. Solo hace un siglo todavía era muy difícil para una mujer imaginarse que pudiera ser oradora pública. Unos meses después se produjo la crisis. Annette Besson, la esposa del vicario, aquí sentada, no se acercó a recibir la comunión, sino que se quedó sentada y luego salió de la iglesia. Eso fue una rebelión manifiesta y escandalosa, porque cualquier esposa, pero sobre todo la de un vicario, se esperaba que apoyase totalmente a su marido. Así que hubo un ultimátum. Debía acatar las reglas o abandonar el hogar, pero era demasiado tarde para hacerla retroceder. A finales de 1873, cuando tenía 26 años, la señora Besson estaba legalmente separada de su marido y vivía en la pobreza con sus dos hijos en Upper Norwood, en Londres. Ahora sus energías se habían desetado. Se unió a la Sociedad Nacional Secular y conoció a Charles Bradlaugh, el célebre paladín del ateísmo. Trabajó como coeditora con Bradlaugh en su periódico, publicado desde esta dirección en Fleet Street. Hoy en día, sigue siendo la redacción de un periódico. La actividad de Annie Besson como atea militante fue fenomenal. Era asediada en sus mítines públicos por todo el país y publicó gran cantidad de folletos y artículos. Su interés por el matrimonio y la situación de las mujeres dio lugar al famoso proceso sobre el derecho a publicar información sobre métodos anticonceptivos que ella y Bradlaugh sostuvieron ante el Tribunal Supremo en 1877. Ganaron la apelación, pero le costó a ella la custodia de sus hijos, ya que otro tribunal decidió que no era apta para cuidarlos. Con Bradlaugh también luchó largas batallas legales por su admisión en el Parlamento. Y en aquellos mismos años se las arregló para sacar un título de ciencias en la Universidad de Londres. Era una luchadora. Annie Besson ya se estaba alejando del ateísmo bastante sectario de Bradlaugh. Ahora era una activa socialista. Estuvo en la manifestación sangrienta del 17 de noviembre de 1877 en Trafalgar Square, en donde los manifestantes se enfrentaron con policía montada y agentes con bayonetas caladas. No obstante, el inquieto espíritu de Annie Besson no descansaba. Tal vez su ateísmo y socialismo militantes la apartaron demasiado de su madre y de su educación. De todos modos, ya estaba aficionándose al espiritismo cuando un día de 1899 le entregaron un libro para que hiciera su crítica. Se trataba de la doctrina secreta de H.P. Blavatsky. Estaba madura para la conversión. Estaba sentada sola ante mi escritorio en la oficina reformista, inmersa en un profundo, aunque casi desesperado deseo de resolver el enigma de la vida y la mente, cuando oí que una voz me hablaba. No vi a nadie, pero la voz dijo, ¿Estás dispuesta a dejarlo todo por la verdad? Yo no la desafié, ni le hice preguntas. Yo quería la verdad. Eso era la realidad. La deseaba ardientemente. Así que me metí de lleno en el libro La Doctrina Secreta. Estaba absorta en Madame Blavatsky. Si perezco en el intento de crítica, escribid sobre mi tumba. Se fue a investigar de cerca La Doctrina Secreta. La conversión de la señora Besson, desde su ateísmo y socialismo militante a la teosofía, asombró al público. Después de todo, los teosofistas creían que Madame Blavatsky estaba guiada telepáticamente por los maestros tibetanos. Y la misma Annie llegó a pensar que ella fue una hindú, en una encarnación anterior. ¿Cómo pudo ella, con su formación, mezclarse con tales ideas? Pero la teosofía le presentaba grandes atractivos. Madame Blavatsky le dio una figura materna, mítica, enseñándole una sabiduría oculta del oriente. Y la idea de la reencarnación atraía a los occidentales, que se sentían escépticos ante otras ideas de vida, después de la muerte. Porque esta era más naturalista, más de este mundo.